A todos, como les había comentado anteriormente, vamos a grabar ahora el video de donde hacemos el proceso inverso, ¿verdad? Habíamos traído este modelo desde TAP y lo habíamos pasado acá Revit. Entonces ahora, para que se fijen, pues voy a hacerlo y a pasar desde acá Revit para cuando tengamos un modelo ya terminado en Revit. Si lo queremos analizar, ya sea en TAP o en SAP, lo podemos hacer. Entonces vamos a ir al Adin, verdad que le mostré la vez pasada y acá vamos a darle exportar y crear un nuevo modelo. Ya sea de cualquiera de los programas de CSI. Entonces también tenemos esta opción que es para exportar una actualización que eso lo podemos ver en otro video. Ahorita vamos a realizar la exportación hacia TAP o ASAP. Lo vamos a hacer ASAP para que se fijen. Y aquí me está reconociendo las GRID y los miembros analíticos que teníamos, que trajimos de TAP. Entonces aquí nos da la opción, ¿verdad? Igual que le había comentado la vez pasada, podemos seleccionar y activar. Se nos activará esta opción para exportar solo una parte. Y tenemos esta otra opción para exportar a versiones anteriores a las que tenemos actuales. Como puede ser la versión 24, 25 de SAP o la 21, 22 de TAP. Entonces vamos a decirle OK, ¿verdad? Ahí está leyendo todo el modelo y ya se ha creado. Entonces voy a dejarlo con este nombre, nada más que para diferenciar, ¿verdad? Lo vamos a poner de SAP 2000. SAP 2000, OK. Entonces vamos a... Ahí ya se nos crió el archivo. Ahora vamos a ir a SAP. Y simplemente vamos a ir a File. Y le vamos a dar Importar, ¿verdad? Anteriormente, como les decía, ya sea desde TAP o de SAP, para exportar, si tenemos un modelo, vamos a crear el archivo. Ustedes se fijan, tenemos el archivo. Para Revit. Este mismo. Entonces, ahora vamos a importar el mismo tipo de archivo de Revit. EXR. Entonces, acá. Vamos a darle a buscar. Han seleccionado nuestro archivo. Y nos dice en el mensaje que todos los perfiles de Revit han sido reconocidos. Si ustedes se fijan, acá pues no tenemos la necesidad de estar haciendo el proceso que hicimos en el video anterior de seleccionar, pues, los perfiles en Revit. Vamos a darle OK. Y si ustedes se fijan, pues, ya. Así de rápido se ha creado nuestro archivo, nuestro modelo. Hasta ahora podemos verificar, como hicimos anteriormente. Los perfiles que teníamos en Revit o que creamos en Revit, ¿verdad? Porque ahí no tenía yo los perfiles en sistema inglés. Sino que en milimétrico, entonces, en milímetro, perdón. Entonces, tuvimos que, o tuve que hacer una equivalencia. Pero acá pues, ha reconocido y podemos ver, digamos, las secciones que tenemos aquí. Como va a pedir que nos muestre las secciones. Entonces, le decimos que nos muestre las secciones, ¿verdad? Y si se fijan, tenemos las secciones que estuvimos utilizando en nuestro modelo de Revit. Vamos a ver. Acá tenemos. Si se fijan. Por ejemplo, para las columnas, teníamos un W920 por 970. Que este mismo. Entonces, pues, como ven, es un poco sencillo. Hacer la transferencia desde Revit a cualquiera de los programas CSI. Y en este caso, pues, utilicé esa para que puedan ver la interacción que hay en ambos programas. Vamos a darle una vista a 3D acá. Aquí está. Y lo vamos a extruir para ver nuestros perfiles. Entonces, esto es lo que quería mostrarles. Recuerden darle like, suscribirse a mi canal. Hasta el próximo video y estén atentos. ¡Suscríbete al canal!